Pero tiene muchas ganas, tiene mucho conocimiento, con la gente que ha trabajado, es gente muy importante en el fútbol mundial, entonces no solamente darle el beneficio de la duda ni nada por el estilo, sino comprometernos como lo hicimos con Rosel o con Juan Carlos. No tengo ningún problema, que sean 3, 4, 5, eso habla de que el equipo no ha ido bien. Con mayor razón tenemos que reloblar esfuerzos y no es una revancha, es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas. Dejamos ir la mitad de la oportunidad para ascender, pero la otra mitad sigue intacta y a mí nadie me quita de la cabeza que este equipo pueda ascender. De simple vista creo que genera mucha confianza, es transparente, es positivo, es muy alegre y siempre está alentando. Creo que eso va a ser muy importante porque de repente el equipo va a tener partidos que lo que nos tiene que sacar adelante es la mentalidad.